y buenas mi gente vamos a entrar a escuadras del mundo a ver qué opina la gente sobre la nueva actualización de free fire que acaba de salir también quiero pedir disculpas porque no está subiendo muchos vídeos y pues ahora vamos a continuar con un nuevo contenido empezamos a ver entremos a esta escuadra vamos a escribir hola a ver qué nos responden bueno no nos han respondido nada habrá que escribir hay que preguntarles qué les pareció en mi cuenta esta o en mi cuenta principal como es jura mierda la actualización esto se va a poner feo y tranquilo compañero porque bueno compañero si es lo que piensas bueno entremos a otra escuadra a ver qué ocurre claro que hablo amiga estos tipos me cayeron bien hay que preguntarles qué les parece la actualización juegas no juegas qué le podemos hacer bueno parece que no le gusto vamos a preguntarle si es team chanco o team blanca tija De verdad puede ser que me cambie el nombre, como no es que, eh, voy a salirme del team Ah, cago un L Team o Godzilla Godzilla Ah, son Godzilla lovers Te vas a 28k dices No, 28k es pura mujeres, no No, 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 ya Me duele Ya ves No, 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 ya Ahora vas a poner mi micropencia ¿Papas fritas? ¿Quién se pone de nombre Papafrita? Oye, ahora voy a buscar un nombre piola con Papafrita para cambiarme Como los líderes Papafrita Papafrita Alucina que el líder de mi clan se puso hamburguesita Sigo en mi búsqueda de preguntarle a las personas que piensan sobre la actualización A Stuart Hola, ¿qué es Stuart? Este día de malo Vamos a escribirle hola a los compañeros ¿Habla amigo? ¿Qué les pareció la actualización? No, estoy conectado por ahí amigo No, no lo he comentado por la peor ¿Qué les pareció la actualización? Sí, hay medio pelo Medio pelo de huevo y hijo de concha No, gato, no sé, así Nico, bachín, boss o no ¿Qué te pareció? Bueno, a mí no es de las mejores actualizaciones Pero tampoco no me gustó Así que pongámosle más o menos Más o menos Sí, medio pero la actualización Pasa que a mí no tiene que ver La gente juega en dispositivo Gama baja Porque no hay mucha gente con No sé, Isaac El medio para comprar un teléfono de alta gama Claro, por eso mismo te digo Tiene que calibrar bien el juego, gato Para que uno de gama baja pueda jugar bien Normal, gato Que se divierta Aunque se la andan atrapando y acuerdengando Esta gente sí sabe lo que dice Vamos a preguntarle si es Team Kong o Team Obsila ¿Qué onda de tóxico? Team Kong o Golpina Team Kong, obviamente ¿Cómo va a ser la pregunta? Team Kong siempre La vi moviendo la cola Se le paró cuando vio mi pistola La que tiene en la cola Vamos a escribirle hola a estos amigos Y preguntarles que les pareció la actualización Yo no sé si esto es gracioso Si es triste Continuamos entrando a escuadras del mundo a ver que piensa la gente sobre la actualización Bien, entramos a una Me parece que está ocurriendo algo Vamos a escribirle a una a ver que sucede A ver, yo te doy la cuenta que lo voy a poner Ya, pues te lo cagamos Ya, pues te lo cagamos Ya, pues Ya, pues La disipa que puta que venga llorando Hasta aquí ¿De quién es su cuenta? ¿De sí o de eso? ¿Qué? ¿De quién es esa cuenta? Espera, está hablando con alguien Pero ese alguien va a sacar dentro En la escuadra Y están hablando de un estafador o algo así Espera, están jugando Ok, creo que se acaba de boobbear esto El compañero no me hace caso Por más que le escribo O le hago emotes Creo que está en una partida Es la primera vez que me cubre esto No sé si será por esta actualización O que esto ya estuvo antes en el juego Me voy a quedar a ver qué sucede Al final de la partida Así que tengo aquí para rato Papi, ¿qué te ha dicho el chivo? ¿Te ha llamado o qué te ha dicho? El frágil, el frágil, todo eso O sea, yo lo voy a cargar y el chivo Papi, no diría El frágil me ha hecho todo esta cuenta Para que no camiscarra tu cuenta Me ha dicho Alita, alita, alita Alita, alita ¿Qué tú has hecho esto? Y los... Me ha hecho... Me ha hecho... Me ha hecho... Cuidado, me lo voy a dar cuenta Me ha hecho... Ya, pues, ya he hecho ¿Y te entra por... ¿Ahí te entra por eso a otra cuenta? Ah... Qué cabrlo de mí Se para el lupo, se trampa Se para el lupo, se trampa, caos No, no... No me sacaron Se me voy a regir atenta Se para el lupo, se va a regir atenta Me cagena la proteína Y todo esto Esto es porque es la pvah El... El piensa que aline tá... El piensa que aline tá... El piensa que aline tá... ¿Algunos centímetros más tarde? Bueno, el tipo parece que ya terminó su partida, así que veremos qué sucede. ¿Le conectará aquí o conectará con su compañero? Grupo disuelto. Por tu compañero. ¿What? O sea, quiere decir que estaba conectado aquí, pero no al mismo tiempo. No entiendo nada. Bueno mi gente, creo que mejor dejemos esto hasta este video. Si quieren una segunda parte, déjenme en los comentarios. O haciendo otro tipo de contenido parecido entrando a escuadra del mundo. Déjenme todos ustedes también su opinión en los comentarios que piensan sobre esta actualización. Y nos veremos hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. ậu RICHARD La 1918 Gracias.